El Centro de Rescate del Zoológico Nacional ha realizado recientemente la liberación masiva de animales silvestres rehabilitados. Realizamos una liberación de muchos monos carablancas, que por primera vez la llamamos liberación masiva, porque nadie ni ningún otro centro de rescate en el mundo lo han hecho, ya que nuestra mayor satisfacción es curar y rehabilitar a todos estos animalitos que las personas traen por su propia voluntad al Centro de Rescate de Fauna Silvestre. Una vez rehabilitados, son regresados a su hábitat natural, y eso nos llena de mucha alegría cuando los vemos saliendo de las jaulas a gozar de su libertad. Iniciamos por la tardecita, acomodando a los animalitos en sus jaulas de traslado, terminando muy noche, y saliendo a las 3 y 30 de la madrugada para evitar el sol y por ser muy largo el viaje. Una vez llegando, trasegamos las jaulas a un trailer jalado por un tractor, para poder llegar al sitio adecuado. Junto a Marina y el equipo de trabajo, esta liberación que muy poco se ve en otros países, masivamente 25 monos carablancas. Han pasado en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre más de un año, otro año y medio, para rehabilitarse, y pues hoy van a gozar de su libertad. Algunas especies liberadas fueron los monos caras blancas y los gatos toches, que fueron dejados en el hábitat natural después de su rehabilitación. El turno les toca ahora a los gatos toches, y vamos a ver cómo salen corriendo ellos ahí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.